Muchos sucesos de las bandas parten de la iniciativa del vocalista. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Tú que tienes más tiempo metido en la música? Bueno, hay una especie de roles implícitos en las bandas. Bueno, me refiero específicamente a las bandas que generan material original. Sí, compositores. Casi siempre los cantantes están inmiscuidos en el asunto de la composición. Casi siempre, no siempre. Aparte también no hay que olvidar que el cantante es la cara del grupo, ¿no? A final de cuentas hay grupos donde sí hay como un equilibrio. Bueno, en el caso de Beatles es una excepción, ¿no? O sea, pues eran John, Paul, George y Ringo. O sea, todo el mundo los conoce a los cuatro y todos tenían una personalidad. Y hasta los productores, ¿no? ¿Cómo se llama? George... Martin. George Martin, sí. Sí, incluso una cosa maravillosa, otra cosa de las cosas maravillosas que tenían, todos cantaban y todos cantaban bien, ¿no? O sea, Ringo con su estilo, pero pues igual Ringo tiene hits dentro de los Beatles, ¿no? Sí. With a little help from my friends. Y otras que cantó Harrison, pues ni se diga, ¿no? Que era como el... Muchos dicen que como que lo tenían contenido, pero talentosísimo. Y bueno, Paul y George, ni se diga. Pero bueno, normalmente en una banda, las caras son el guitarrista, el vocalista y un poco el guitarrista, ¿no? Cuando se da esta cuestión de que es un guitarrista, digamos que muy notorio, por citar algo, ¿no? Guns N' Roses, ¿no? Sí, virtuoso. Todo el mundo conoce a Slash, ¿no? O sea... Sí. Y a los demás, pues no tanto, ¿no? O sea, cambiaron de baterista y la gente no se da cuenta, más que los fans. Igual, el otro guitarrista, que tengo entendido que es... Que tiene un rol muy importante en la banda, pero permanece como más discreto. Igual, lo dijiste. Pero todo el mundo recuerda a Axl Rose y a Slash, ¿no? Sí, que igual, pues la imagen de Slash, pues ya... Igual... Es parte del sello, ¿no? De la persona, el poder crear a un personaje que sea distinguido en el momento. Sí, eso es un personaje, ¿no? Eso es un ícono del rock. Igual, no sé, bandas como Aerosmith pasa lo mismo, ¿no? Sí. Ubicas a Steven Tyler. Y al... Al guitarrista que se volvía el nombre. Sí, siempre se volvía el nombre. No puede ser. Pero los demás, de alguna manera, como que, bueno, ahí están, pero solamente los fans saben. Ah, es que es fulano. Y es... Vengan, ¿no? Sí. No sé. Probablemente es como la gente lo perciba apenas que tengas también a alguien que sea muy, muy notorio detrás. Voy a citar, por ejemplo, en este caso lo que sucede con Guns N' Roses en cuanto al asunto de a quienes reconoces primero en una banda. A Maná, por ejemplo, le pasa con el vocalista y con el baterista, ¿no? Que es, pues, una estrella, ¿no? Y es un ícono de la batería en Latinoamérica, ¿no? O sea, mucha gente empezó a tocar gracias a Alex González, ¿no? Entonces, digo, son... Se va dando de diferentes formas. ¿Sabes con quién? Creo que eso no pasa. O sea, creo que hay un balance así marcadísimo de que sin... Todos se complementan y ninguno destaca tanto en los Red Hot Chili Peppers. Sí, es una banda en ese sentido muy equilibrada. Sí, porque Flia es Flia. Sí. Los guitarristas que han pasado por Red Hot todos tienen una identidad. O sea, le han aportado como que su toque a la banda. Y Chad Smith, pues, también es un personaje, ¿no? O sea, ahí lo has visto cuando sale con Will Ferrell en Saturday Night Live. Me parece que hicieron un... Haciendo un reto de solos, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Muy buen sketch. Y aparte, bueno, Chad Smith también, este... Pues es de los principales, digamos, bateristas de rock. Los más notorios de los últimos tiempos. También toca con otras bandas, con otros proyectos. No sé si sepas, este... No, no sé. Digo, ahorita, pues, los Red Hot estoy como que en pausa, ¿no? Ahorita tienen la... Como ya regresó John Frusciante, está ahí como que el proyecto, ya sacaron un teaser ahí. Sí, sí, sí. Y estoy así, yo de que, a ver qué sacan, ¿no? Porque sí, me encantan, o sea... Una banda muy longeva, ¿eh? Yo he escuchado a los Red Hot Chili Peppers a inicios de los noventas, por ejemplo. O sea, a inicios de los noventas. Ya tenemos treinta años. Hace treinta años. Los viste salir en vivo con el calcetín en los testigos. Sí, pues, me tocó ver videos, ¿no? Obviamente, ¿no? Nunca los he visto en vivo. Es una banda que nunca he visto en vivo. Me gustaría mucho. Ojalá. Pero, por ejemplo, en aquel entonces, creo que el Blood Sugar Sex Magic es como el noventa y uno, más o menos. Yo ya los había escuchado con el disco anterior. Ya los ubicaba, ¿no? Y era un tiempo muy interesante porque estaba como que mutando este asunto del rock a nivel internacional, ¿no? Mientras los ochentas, bueno, tuvieron varias cosas, ¿no? Pero el cierre de los ochentas, digamos, que fue a nivel, o sea, en cuanto al rock, pues, estuvo el glam rock, ¿no? O sea, me refiero a las cosas que son como mainstream, como que todo el mundo conocía. Digo, había un movimiento del rock alternativo interesantísimo detrás, pero que todavía no brincaba, ¿no? O sea, no era tan conocido. Pero cuando entra la década de los noventas y empieza esta transición donde ya el glam rock y todo eso, pues, empezó a quedar atrás, a pasar como de moda. Llega el Grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Sí, 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 sí. Lo que se hizo. Y bandas como los Red Food Chili Peppers que también venían ya de una escena alternativa, ¿no? Bandas como Primus, por ejemplo, que son interesantísimas, pero estaban como todavía no en el... El Prime. Sí. Épocas muy, muy, muy padres, ¿no? De música. A mí me tocó, esas sí me tocó vivirlas. Hay mucha música que adoro y amo que no es de mi tiempo, pues. A mí me fascina el classic rock, por ejemplo. O sea, se me hace increíble lo que sucedió. El rock progresivo de los setentas, se me hace maravilloso. Lo que es el pop, incluso en los sesentas y los setentas internacional. Tiene una escencia muy destacable, ¿no? Maravilloso. Canciones maravillosas. Sí, hace poquito estaba viendo un análisis de Rock With You de Michael Jackson cuando quería dar el salto de los Jackson 5 a mostrar una imagen como más madura ya en el off the wall. Y está lleno de detalles que permanece con el tiempo. O sea, lo escuchas y no se escucha como, ah, me acuerdo de esa canción. O mi mamá ponía, o mi papá tenía un disco. No, o sea, se escucha como algo que pudiera hacer alguien en este tiempo. O sea, no ha perdido ninguna esencia. Tiene que ver un poquito con mi comentario hace ratito. Es algo muy bien hecho, pues. O sea, digo, quien sea ya súper rocker acá de Hueso Colorado digan, ah, Michael Jackson no. Pero no puedes negar la calidad. O sea, la musicalidad. La producción, Quincy Jones. La producción increíble. Quincy Jones hasta ahorita hizo una colaboración con The Weeknd en su último disco. Y se siente mucho esa esencia de Quincy Jones o Michael Jackson. No, no, pues es un viejo lobo, ¿no? Igual, por ejemplo, incluso hay canciones de Michael Jackson que hasta han versionado artistas de jazz, ¿no? Miles Davis tocaba, este, creo que la de Human Nature, ¿cómo se llama? Un tema muy bonito, muy bien compuesto, ¿no? Pues todas, o sea, también te pones a pensar. Sí, tienen, tienen... Bueno, quita el escape y ya, todo bien. Hasta el de ellos yo creo que sí, todas podrían ser fácilmente reconocidas. Todas son, podrían funcionar solas o en el disco. Sí, sí, pues bueno, era un gran, gran artista. O sea, este, muy bueno lo que hacía, ¿no? Aparte, digo, digo, nunca lo vi, ¿no? En vivo, pero sí, me imagino que verlo era impresionante, ¿no? Sí, 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 y el repertorio súper exigente, ¿no? O sea, muchas, muchas veces Playback lo comentaba en un episodio hace poco que a Michael Jackson le costaba mucho reponerse de las canciones que no cantaba en vivo. Porque terminaba todo agitado y como no controlaba la respiración bien, a la próxima canción que tocaba estaba agitadísima porque dejó, o sea, se olvidó, pues, de controlar respiración para mantener su ritmo cardíaco estable junto con la coordinación del aire para, pues, que funcione bien sus cuerdas vocales. Y me da risa, pues, porque muchos analizan de que, oye, ¿qué le habrá pasado aquí? Como que se escucha ya cansado y es la segunda canción. Y yo, pues, sí, acaba de hacer Playback en Jam, ¿no? ¿Cómo quieres que cante Human Nature si son completamente diferentes? Y no cuidaste nada al principio. Pues, obviamente, te va a repercutir en el desempeño de una canción más tranquila. Igual ve tú a saber también qué tenía, ¿no? Ya ves que, bueno, estuvo enfermando y esas cosas. Pues, este, imposible saber realmente, ¿no? Apenas él. Sí, y también esa etapa de declive de Michael Jackson, yo creo que propuso música muy interesante, ¿no? O sea, como muy... Fíjate que lo... Se empezó a agendar, ¿no? Lo último, digo, sin ser un fan consumado de Michael Jackson, pero sí me gustan mucho algunas canciones, pero ya lo último no... Realmente no lo he explorado, ¿no? Yo me... La última canción de Michael Jackson que a mí me gustó mucho se llama Remember the Time. Sí. Hasta ahí me quedé. Ya después no supe más o menos qué andaba. Sí, sí. Sí vi un video ahí con su hermana en algún momento, pero ya como que no me... Como que estaba agarrando una tendencia que no era... Era más rítmico ya. Como que se estaba modernizando, digamos, entre comillas, como tratando de empalmarse con lo que estaba sucediendo. Perdón. Y no sé, bueno, este... Sí, por eso digo que el escape ya se está muy experimental, ¿no? A lo mejor después del escape si hubiera sucedido algo, a lo mejor ya hubiera agarrado más callo, ¿no? Porque usualmente sucede eso de que, oye, pues quiero experimentar con esto porque las tendencias están cambiando. Voy a hacer un álbum como de prueba y ya luego voy a sacar un álbum que ya, pues, tenga más madurez, ¿no? Sí, bueno, pues... Y sucede con muchas bandas. A final de cuentas ellos, bueno, ellos y la compañía que es importantísima y dicta muchas veces y tiene más peso que el mismo artista. Sí. Le dices, ¿sabes qué? No, vete por aquí porque la tendencia es esta y pues bueno, hay que vender el disco, ¿no? No, vete por aquí.